La candidata constituyente por el distrito 14, Denise Martel, visitó Radio Manantial, también Radio Contacto, radio en que fue recibida por Patricio Miranda en el caso de Radio Manantial y Radio Progreso y Contacto por Purísima Macaya, quienes conversaron sobre su proyecto constituyente en que destacó la protección a la mujer, también seguridad social y el tema relacionado con los adultos mayores. AND Noticias.